Esta carrera es bien difícil y queríamos desearte de verdad lo mejor, lo mejor. Hay que tener muchísima paciencia, pero ya es lo más importante. Mira, ya estás aquí. Venga esa patadita. Venga, Leona, usted. Vámonos, Horacio. La otra. ¡Eso es! Calento de Estrella TV, que Estrella TV sí cumple. Dale, suerte. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, chicos. Esta canción se llama... ¡Desconectémonos! ¡Gregorio Aragón! Deja todo lo que tengas que hacer y ven conmigo. Esta rutina no va a acabar con lo nuestro. Hoy te propongo que seas mi aventura. Deje el ama de casa en casa. Te espero en el coche. Te abriré la puerta. Para que te escapes conmigo. Siéntete, la reina. Y recuperemos el tiempo que hemos perdido. Recibe estas flores. Te invito un café. Tengo reservado el cuarto en el mejor hotel. Para perdernos, para perdernos el mundo. Y sin ninguna prisa, llenarnos de caricias, gozar cada segundo. Desconectémonos, desconectémonos, desconectémonos de todo. Es justo y necesario brindarnos nuestro espacio, estando tú y yo solos. La, 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 la. Recibe estas flores. Te invito un café. Tengo reservado el cuarto en el mejor hotel. Para perdernos, para perdernos el mundo. Y sin ninguna prisa, llenarnos de caricias, gozar cada segundo. Desconectémonos, desconectémonos de todo. Es justo y necesario brindarnos nuestro espacio, estando tú y yo solos. Tú y yo solos. ¡Gregorio Aragón! ¡Gregorio Aragón!